¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Muy buenas amigos! Bienvenidos una vez más a Buenas Aparallos, estamos en Battlefield 1 Vamos a jugar una partidita aquí con el Imperio de Otomano Vamos a jugar una partidita a Dominación, ¿vale? Y voy a coger, por lo que sea, vamos a ir probando, que es lo que nos hace falta Vamos a ir a Patrullas Y vamos a entrar en esta, que está plagada ahí con puntos activos Vamos a ir con la clase Asalto Allá vamos Sin más dilación ¡Eh! ¡Qué susto me has dado, tío! Vamos a ver, 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 vamos a ver ¡Venga! Chaval ¡Eh! 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 ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Quién nos ha disparado? ¡Ese! ¡Este! ¡Ese! ¿Quién? ¡Ese! ¡Ah! ¡Sí, ese! Ha vuelto la máquina, nenas Aquí estoy, y he vuelto para quedarme ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Ah! ¡Vino, vino, vino! ¡Hala, pero tío! Bueno, bueno, bueno Como sabéis también que son morado o azul que ha aparecido, es que he dado en la cabeza O en el casco, por lo menos Al 6% de vida Es increíble que apuntando con estas armas de asalto soy incapaz de dar a nadie O hago desde la cadera o no mato, eh Venga, chaval Bueno, esa distancia desde la cadera Eh... Como comprenderás ¡Pero tío! ¡Moriros! ¡Oh! ¿El otro ha caído también? ¿O le estorará un ataque al corazón? No, sí, ha muerto también Bueno, bueno No ha estado mal Esa distancia no ha estado mal, eh No es fácil ¡Oh! A ver si me hago una racha, eh Puedo grabar una buena racha Un poquito de respawn del vuelo Muere Hemos perdido el objetivo alfa ¿Qué pasa ahí? ¡Maldita sea! ¡Hola! ¡Gracias! A tomar por saco, bajo Ya veis que voy como una gallina Sin cabeza Eso sí que no tiene cabeza ¡Ay! No me dispare, no me dispare Soy amigo, soy amigo ¡Ay! ¡Casi muere, tío! Al 10% Con una pistolita, eh Frommer, stop ¡Un battle pack! ¡Sí! ¡Abrir! Battle pack, battle pack, battle pack Vale, una skin Envoltura de camuflaje especial Para la escopeta modelo 10 Vale, muere Y muere Malito bastardo ¡Eh! ¿Qué me ha tirado? Una granada, tío No te he visto, tío No te he visto Victoria, pero ¿Qué ha pasado? La pasada No me he enterado De esta partida Vamos a quemar los vivos Si es posible ¡Polega! ¿Pero dónde están, macho? Los están abrazando No llego ni a verlos O sea, bueno Pues vamos a capturar Vale Por cierto Tenía la máscara puesta Y se veía bien ¿Cómo? 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 A ver, a ver, a ver Se ve igual O sea, mire, mire ¿Qué pasa, tío? Me quito Me pongo Y se ve igual, tío ¿Qué está pasando? Bueno, para mí mejor, eh Eso es un glitch No apuntes Porque no das a nadie Eso es Qué velocidad, macho Eh, gas, 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 gas Mortal Chetau Máximo Por Dios No vamos a controlar Igual es alguna característica No sé, de la partida Pues aquí voy con mi máscara colocada Aunque no lo parezca Vale No me deja Si es cierto que no me deja apuntar Pero Se ve igual Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Tenía que caer Ya llevo un rato sin caer Y había llegado mi hora Por lo suficiente por hoy Bastante Battlefield 1 ya Ha estado bien Ha estado con sus bugs Y sus cosas Pero ha estado bien Ha estado entretenido Gracias por ver este Esta pequeña Este pequeño gameplay De Battlefield 1 Nos vemos En el próximo Hasta la vista Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!